Contextos Como construcción social, la carga del insulto zoológico depende del conocimiento vulgar del animal al que hacemos referencia. ¿Quién conoce la historia natural de la zorra? Poca gente y quizá por eso su nombre continúa siendo parte de nuestro arsenal de insultos. ¿Es la influencia del génesis la que nos hace aborrecer a las víboras y buscar matarlas en cuanto las vemos? La clase aves, mi favorita, no queda al margen de los insultos que nos propinamos. Cacatúa, gaviotón, arpía, buitre, chachalaca. Pero hay algunos en varios idiomas que hacen referencia a una presunta falta de inteligencia del insultado, como cabeza de chorlito. El primer chorlito que yo conocí fue el tildío. Pone los huevos en el suelo, no construye ningún nido, los pone en la orilla de los ríos donde quedan camuflados con los guijarros. Cuando se acerca un depredador, el tildío finge tener una ala herida y corre trastabillando y chillando para distraer al enemigo de los indefensos huevos. El truco funciona cada vez y cuando el depredador está lejos de los huevos, el tildío vuela. No sé usted, pero no veo nada de tonto, sino todo lo contrario a la estrategia del chorlito. Hoy en día la ciencia empieza a desentrañar la elevada inteligencia de las aves. Quitado el velo del prejuicio, encontramos hoy aves capaces de resolver acertijos complejos, construir herramientas, comunicar sentimientos incluso en el lenguaje humano y aprender cantos con los mismos recursos neuronales y genéticos con los que los humanos adquirimos el lenguaje. Las aves y los humanos mostramos los mismos patrones de actividad cerebral durante el sueño. Y todas estas coincidencias están haciendo que quienes estudian al humano en puntos como la adquisición del lenguaje o el sueño, lo está haciendo a través de las aves. Hay aves como el reyesuelo corona de rubí que nos visita cada invierno, cuya masa cerebral es un 7% de su masa total, mientras que para los humanos es un 2%. Es decir, tiene un cerebro tres y medio veces más grande que el que tenemos nosotros en proporción. Barry López nos recuerda en varios de sus escritos que con los otros conviven culturas, sociedades y lenguajes no humanos. Y eso creo que es algo digno de honrar, de proteger y de respetar. Un buen primer paso sería que dejásemos de insultarnos con sus nombres. Pero nada más que, bueno, salvo aquí que me corrija nuestro buen amigo el maestro Toño Álvarez Mesta, lo de cabeza de chorlito no es por tonto. Sino porque el chorlito es un pájaro chiquito, entonces se dice que tiene cerebro pequeño. No tanto por tonto. Y ahorita que estabas diciendo... Pero se usa para decir tonto, ¿eh? Sí, se usa, sí, pero como un sinónimo de cerebro chiquito. O sea, pero también ahorita que estabas comentando esto, yo me imagino si entre los animales, algún animal que sea sanguinario o que sea... que tenga ahora sí que las cualidades del hombre, no le dirán cómo eres hombre, cómo eres humano, ¿no? Estamos en un descuido. Oye, o como a las mujeres, ¿no? Nos dicen cacatúas, o arpías, o cotorras. Sí. ¿No? Sí. Para denostarnos, por supuesto, siempre. Claro, claro, como insultos siempre. Pero, y también, ¿cómo la misoginia se ve en ese tipo de situaciones? Porque un zorro, a alguien le dicen, eres muy zorro, eres muy astuto, y a una mujer le dice zorra y no tiene la misma connotación, ¿verdad? Bueno, pero en este caso que estamos hablando de... Avesillas, canoras. Este, sí, y luego tenemos como muy ligadas ciertas imágenes a la paloma del Espíritu Santo, la paloma de... La viva de Génesis. La gracia, sí, entonces, pues ya es como una construcción arquetipo, yo dije. Claro, claro, una construcción cultural. Ajá. De que ya vemos a ciertos animales de esto y de otra manera. Y es curioso la histeria que se ha desatado últimamente con la araña violinista. Sí, sí, sí. Y a ver si Enrique Martínez y Martínez de Osa nos vuelve el hombre araña. Y que sepa que con un gran poder viene un gran hueso. Pero es que también hay mucha ignorancia. Te voy a decir que, Francisco, este, luego con esta paranoia que nos entra de pronto con ciertos casos, vemos una araña y pensamos que ya todas las arañas son violinistas. Sí. Entonces, este, pero porque no nos hemos metido al reino animal como deberíamos de meternos. A conocerlos y respetarlos. Por supuesto. Yo, de veras, es una tontería, pero la verdad que las redes sociales lo que más aprecio son los videos de los perros, de los gatos, de los animales, de los cotorros, de los... Porque no dejo de maravillarme un solo día de que realmente no conocemos sus capacidades, su inteligencia, su emotividad, su manera de convivir con otras especies, incluyendo la nuestra aquí en este plano de la Tierra. Y la verdad, Francisco, cuánta humildad estamos necesitando en estos momentos. ¿No? Este, y que no le demos tampoco el valor utilitario a los pájaros o a cualquier otro tipo de animal. Ay, si está muy bonito porque canta muy lindo y entonces me alegra todas las mañanas. Pues no, a lo mejor cantaría más lindo si estuviera en la rama del árbol que está fuera de su casa. Y canta más lindo, ¿no? Para nuestro beneficio, ¿no? Aparte, digo, este, todo lo queremos ver alrededor de nosotros. La soberbia. Claro, claro, tienes mucha razón. Tenemos que vernos también, empezar a vernos un poco más como animales, ¿no? Como una especie más. Sí, exacto, exacto. Y reconocer nuestra animalidad, esa es una de las cosas que me he estado dando cuenta. Ahora que tomo clases de yoga, espero que nadie se alarme por esta razón, pero... Óyeme, no, no tendrían por qué, al contrario. Digo, aplaudiéndote y, por supuesto, reconociéndote. Pero ahí te das cuenta que vas reconociendo tu cuerpo y las partes que no has usado en años y que has usado mal y que... Ahí vas reconociendo un poco, porque reconocer tu cuerpo es reconocer el animal que traes adentro, ¿no? Y creo que eso nos hace mucha falta para hacerlo esta conexión con los demás animales. Así es. Y dejemos también las frases estas, cuando quieres decirle a una serie de hijos que son muy malos con los papás, cría cuervos. Entonces, pobres cuervos. Dicen que los cuervos son inteligentísimos. Más inteligente que hay. Sí. Entonces, no necesariamente es cría cuervos. O sea, tenemos como ideas muy asociadas de lo bueno, lo malo, lo bonito, lo regular, lo tonto, lo inteligente, con las especies animales también, Francisco. Y hemos hecho estereotipos. Y tenemos algunas que también tienen que ver con rasgos positivos, ¿eh? Este... O sea, hay lecciones morales que nos han dado los animales y las hemos incorporado también a nuestro... A nuestro imaginario. Cuando decimos de una madre que protege a sus hijos, eres como la gallina con sus pollitos, o cuando decimos, ese cuate es tan valiente como el león... O tienes memoria de elefante. O tienes memoria de elefante. Entonces, reforcemos eso y bajémosles a los otros, no los que tienen que ver con los insultos y las cosas negativas. Muy bien. Francisco, pues qué interesante. ¿Cómo se llama? Oye, pero los cuervos sacan los ojos. No, para no. Porque esa es la frase, ¿verdad? Cría cuervos y te sacan los ojos. ¿De dónde los sacarían eso? De que son a lo mejor negros y se ven como aves de mal agüero, mensajeros. Están muy asociados con muchas culturas paganas. Los vikingos, los indios del noroeste de Estados Unidos, eran... los cuervos eran dioses. Las brujas tienen cuervos. Ah, bueno, pues Toño sabe. Bueno, tanto como saber no, pero por ejemplo, La Cenicienta, que conocemos la versión educorada, Rosita, de Final Feliz, de Disney, es un cuento multisecular, milenario, de hecho, y en el final, cuando La Cenicienta se casa, las dos hermanastras son perdonadas y son damas que la acompañan al altar. Una va de cada lado y unos cuervos llegan, se posan en los respectivos hombros y le sacan los ojos a las hermanastras. Entonces, de ahí viene Cría Cuervositas. Y en el mismo cuento pre-Disney, las hermanastras, hay una que se corta los dedos del pie para que le quema el pie en las zapatillas. Y es una ave la que le revela al príncipe que está sangrando. Qué bueno que no conozco esa versión original. Mira hacia atrás, mira hacia atrás y sangre, verás. Cuando las lleva en la grupa del caballo, a la que cree que es la dama con la que bailó, y para que le cupiera, le quedara el cuenco, perdón, el zapato de madera. Era un zapato, ¿cómo se llaman estos? Sueco. Sueco de madera. La madre les dice, córtate el talón a una, córtate el dedo gordo a la otra. Así entra el sueco, este zapato holandés. Y él cae en el engaño, se la lleva, pero va sobre su caballo sangrando la muchacha. Y esas son las lecciones de los hermanos Grimm, o sea, tampoco tan antiguas, ¿verdad? Sí, que los hermanos Grimm eran etnólogos. Folcloristas, sí. Exacto. Ellos mismos reconocieron que las historias son antiquísimas y se pierden en la noche de los tiempos. Y simplemente recogían, hablando con la gente sabia de las aldeas, esos relatos. Que es otra de las falacias, ¿verdad? La famosa zapatilla de cristal. Sí, sí, sí. Bueno, Francisco, ¿algún anuncio? ¿Algo que quieras compartir con la auditoria? Pues no, por ahora no. Nuestras rodadas de miércoles y jueves todo el mundo está invitado. Sí. Moreleando hoy, ¿no? Pues es el primer sábado del mes. No, ya no es el primero. Es el segundo, tercero. Es el tercero. Es el tercero, sí. Disculpas. Sí, es el tercero. Pero bueno, igual también te da la vuelta. Igual vayan a los morelos y salgan a la calle, total. Aparte, ya está el clima hoy en la mañana que salí muy temprano. La verdad de las cosas es que había una luz muy particular. Hacía que los árboles se vieran más verdes. Yo no sé. Yo creo que tiene que ver con el fenómeno físico de la refracción. No siempre se ve igual la luz. Fíjate que como fotógrafo yo siempre se lo he asociado. Cuando hay nubes, pero el sol da de lleno. Vibran los colores muchísimo más de lo que sea de los árboles. Sí, es impresionante. Y hoy estaba así. Exacto. Bueno, Francisco, pues muchísimas gracias como siempre. Nos dejas punto de contacto. Sí, claro, mi correo, perdón, mi Twitter que es Efe Valdés P.